Qué pésimo, pésimo, pésimo. Ya ese entrenador ya debe irse, o el director técnico ya debe irse a su casa ya. Porque no creo que está a estas alturas de la selección. Este era un partido muy importante. Qué pena, me da que nuestros futbolistas no hayan dado nada por nuestra patria. Me parece mal que sean cinco partidos y un punto, ¿no? Yo creo que ese señor ya debería de retirarse ya. Partido malo, pero, partido muy malo, pero. Desde el plenamiento, la formación, el once inicial. No, y durante el partido no, Reynoso tampoco replantea ni la formación ni los jugadores. Toda la eliminatoria de Perú es mala. No, definitivamente que el partido se demuestra la incapacidad del técnico, ¿no? No hay un esquema de juego, no hay un replanteo. Definitivamente, Reynoso debe irse. ¿Usted cree que este es el equipo de Perú en las eliminatorias, el peor que se ha mostrado en estos años? Por un tema de rendimientos y puntos, es uno de los peores equipos que estamos teniendo, ¿no? Pero el tema no va por la puntuación, el tema va por lo que puede venir. Y obviamente por lo que viene, por el funcionamiento, por el juego, no pinta nada bien. Todo lo que se avanzó con Gareca, este es el peor equipo, ¿no? Se ha retrocedido en vez de avanzar, ¿no? Reynoso ya debe estar de baja, de bajar ya, porque creo que no está planteando bien los partidos como debe de ser. Hace malos planteamientos, que no dan resultados, y bueno, para mí ya debería de irse ya. Tenemos que cambiar de entrenador primeramente. Se debe ir Reynoso, se ha conseguido. Inmediatamente, debe venir el otro, el que fue anteriormente. ¿Pareca? Pareca, Pareca, Pareca. Pensá, 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 él es muy bueno. El martes que viene enfrentamos a Venezuela, ¿lo conveniente sería de repente un empate? No, lo conveniente es ganar, porque somos Perú y Perú quiere ganar, y para poder ir al Mundial tenemos que ganar. Está mal Reynoso, está mal el técnico, hay que cambiar al técnico, pero hay que clamar a Dios, hay que pedirle a Dios que ayude, que Dios puede poner algo, siempre Dios está en todos lados, pero la verdad el técnico está mal, mal, ustedes todos saben que está mal, no tiene capacidad, hace malas cosas, y no es para eso, no es para que ahorita la selección es algo serio y tiene que trabajar orden. ¿Cuántos puntos ha perdido? Pero hay que pedirle a Dios, a Dios hay que pedirle. Ante Venezuela, que se viene el martes como locales, la expectativa es ganar o ganar, sí o sí. Por supuesto, tenemos que ir desde el pitazo, desde que empiece el partido, tenemos que ir a irosos a ganar, pero los venezolanos no se van a quedar atrás, si es que nosotros ponemos el primer gol, podemos apagarlos ahí de manera sistemática, de manera mental, como se dice, así que entonces tienen que hacer un trabajo de motivación, como lo hacemos también las personas con discapacidad, cuando asistimos a una terapia, nos hacen trabajo de motivación, y eso también creo que les está faltando a los muchachos, así que pese a ello, hay que estar en las buenas y en las malas, y arriba Perú. Gracias.